Más de 95.000 metros cuadrados tendrá el Parque de las Familias que ha diseñado el Ayuntamiento. En estos momentos los trabajos que se están ejecutando corresponden a la primera fase, ya que como es una obra muy importante, han tenido que fasearla. Ahora los operarios están terminando las canalizaciones y ya empieza a vislumbrarse el diseño que tendrá este gran pulmón verde de la ciudad. El concejal de Obras Públicas nos cuenta el estado de los trabajos. El Parque de las Familias va muy bien, va a buen ritmo, ya se puede ver cómo se va a quedar físicamente cada una de las ubicaciones. Ya se han terminado la mayoría de las conexiones, faltan algunas todavía de regadío que se están terminando. La verdad es que la obra, estamos contentos, va en plazo, va rápida y va como estaba previsto. Desde el consistorio han dejado claro que dividirán al parque en tres temáticas muy almerienses como son la Alcazaba, el Mar Mediterráneo y el Parque de Cabellegata. Además, no faltarán zonas de diversión para toda la familia.